¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué está pasando? La nueva propuesta informativa y actualidad de TV Perú. Carolina Saldores. Exactamente, Nicolás Salazar. Bueno, ya está. Nos relajamos. Llegó el gran día a partir de hoy. Todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche vamos a estar aquí informándole qué está pasando. ¿Qué está pasando en todos lados? No solamente la actualidad tiene que ver con la política, no solamente tiene que ver con el deporte, sino también lo que pasa en redes sociales. Así es, tiene que ver con las redes sociales. Por eso usted va a ser parte de este programa. Hashtag ¿Qué está pasando? Participe, cuéntenos qué está pasando en su barrio. Pero también, efectivamente, como lo decía Caro, ¿qué está pasando en el deporte, en el espectáculo? ¿Qué está pasando en el mundo? Tenemos mucha información. Al momento usted se va a poder informar. Yo pretendo que Joel, ya con esta cámara, abrace nuestra pantalla, abra las cuatro ventanas que tenemos para desarrollar cuatro de los temas principales de hoy. Comenzando por este restaurante, Nico, La Panca. Ha sido noticia las últimas horas por un caso de discriminación. Y hay que hablar de esto porque hay una familia afectada, hay una marca afectada, que también es precisamente la del restaurante, porque esto es una franquicia y mucho por desarrollar. ¿Qué minutos le vamos a estar contando lo que va a suceder? Sin duda, luces apagadas dan cuenta de que acaba de ser clausurada por la municipalidad de Barranco. No funciona más el establecimiento y detrás hay mucho que decir, ¿ah? Porque, ojo, aquí ha habido una discusión entre el dueño de la franquicia y el gerente dueño también de este establecimiento. ¿Y qué está pasando con el tránsito? Lo vemos tan bonito. Miren lo que es esta imagen. Hermosa, claro, desde arriba, desde un dron. Ojalá todos tuviésemos alas para sobrevolar el tránsito, ¿no? Hermoso este dron que se ve de TV Perú. Pero, lamentablemente, da cuenta de la realidad que tenemos que vivir todos los días con un pico y placa que realmente a veces es infernal, Nicolás. Hoy le toca la placa par, ¿no? No puede transitar por esa zona. Yo tengo el impar, Caro, ¿ah? Mañana me jalas tú. Ahí está. Así es. No queda otra. El cruce de la avenida Javier Prado y la vía expresa del Paseo de la República que antiguamente eran vías rápidas, ya no lo son. Gracias a un dron por los aires vamos a comentarles más sobre este tema. Y entre los temas a desarrollar hay una ventanita que a mí me gusta en particular porque a mí me gustan los deportes y tiene que ver con esta, Nicolás. ¿Qué está pasando en este lugar? Gran Teatro Nacional, la alfombra roja, que ciertamente no es roja, es azul. Rocío Pachari, nuestra compañera, está ahí porque se han vestido así, elegantemente. Los que estuvieron detrás de cámaras captando las mayores incidencias quizá del evento deportivo organizado por nuestro país más grande. Atención con eso. Y lo interesante de esto tiene que ver con el sacrificio que hubo detrás, ¿no? Porque en ese documental lo que se va a ver es precisamente cómo se gestaron los panamericanos. Cuando todos decían no van a poder, ellos sí pudieron. Pero abramos la ventana, comencemos con nuestro tema. Nos vamos aquí arriba, nos vamos a la victoria, nos vamos a gamarro. Un punto que siempre termina siendo noticia por las mafias que están enquistadas en cámara. Aunque el alcalde quiera sacarlas. La noticia buena es que se mantiene, digamos, el orden, ¿no? Luego de la intervención de la municipalidad de la victoria. Pero lo que está detrás es una continua corrupción de muchos funcionarios. De los cintocales ediles, por cierto, su exalcalde, Elías Cuba, está con prisión preventiva. Pero luego ha aparecido otra organización dedicada a eso, a hechos corruptos dentro de la municipalidad. Los patrones de Canepa. Bandas que trabajaban, trabajaban entre comillas, de manera asociada. Así que hoy el alcalde Forsay tiene un grave problema. ¿Por qué? Porque no los puede sacar del municipio. Tendría un problema legal. Dice, claro, hasta que no se compruebe que ellos fueron responsables de esta mafia, de esta organización, no se los puede tocar. Pero Ronnie Median está ahí para ver cómo se encuentra Gamarra a esta hora de la noche. ¿Qué está pasando, Ronnie Median, en Gamarra? ¿Qué está pasando precisamente en el emporio comercial de Gamarra, aquí en el distrito de La Victoria, Carolina, Nicolás? Temprano se realizó un allanamiento a 11 inmuebles. ¿Se acuerdan ustedes de los intocables ediles? Ahora vamos a hablar de los patrones de Canepa, una organización criminal en la cual estarían involucrados empresarios importantes de este centro comercial. Un espacio muy importante concurrido por miles de personas, pero no solamente ellos, sino también personas del municipio y exfuncionarios, porque ellos tenían dos espacios apoderados por muchos años. Por ejemplo, vamos a mostrar este espacio ya que está observando, de acuerdo a lo señalado por el alcalde, que en el 2017 se adjudicó esto a los señores Guisado, también a su hijo y también al señor Alexander Peña. ¿Qué es lo que ocurría? Este espacio, ellos habían colocado seis stands para convertirlos en restaurantes, pero atención, ¿por qué? Porque cada espacio era alquilado entre 7 mil a 10 mil soles, son seis. En este, solamente en Gamarra había 60 mil soles y de acuerdo a lo señalado también por la policía y por el Ministerio Público, ellos pagaban solamente por todos estos seis stands, 1.300 soles. Aquí a dos cuadras hay otro también que de acuerdo a lo señalado por el alcalde y hemos verificado, ya no está un local de comida, sino también funciona un local de seguridad ciudadana. Se ha intervenido 11 inmuebles, como les comentaba, y precisamente todavía continúa el tema de las investigaciones en torno a los intocables domiciles. Es precisamente lo que siguen gobernando la policía y el Ministerio Público. Pero escuchemos lo que dijo el fiscal Reinaldo Avia a cargo de esa investigación. Las personas habrían hecho tratativas de manera ilegal con funcionarios o servidores de esta municipalidad de La Victoria para hacerse del alquiler de manera directa de dos inmuebles de dominio público. Estos inmuebles eran baños que finalmente ellos se direccionaron y simularon muchos trámites respectivos para finalmente hacerse de los alquileres y transformarlos en módulos de comida. Ellos los subarrendan y han convertido seis módulos y otros seis módulos, cada uno entre 7 mil a 10 mil nuevos soles. Además, debemos recordar que este caso también ha tenido sus dificultades. Inicialmente también tramitamos varias detenciones preliminares en el caso principal que en primera instancia nunca se nos otorgó. Bueno, definitivamente lo que sucede en Gamarra parece una historia de nunca acabar. Lo decíamos anteriormente, con esta gestión se intentó limpiar las mafias que existían en esa zona. Sin embargo, parece ser que terminan con una y empiezan con la otra. Además, porque han tenido la capacidad durante tantísimos años de asociarse y meterse dentro de lo que es la propia municipalidad. Y esto tiene que ver también con que lamentablemente no pueden terminar de sacarla. Así es, porque los funcionarios no pueden ser retirados de la municipalidad si no son finalmente, si no tienen una sentencia. ¿Cuáles son los delitos? Contra la administración pública, colusión agravada y organización criminal. Difícil lo que está viviendo la Victoria, difícil lo que está viviendo Gamarra, pero poco a poco se está saliendo adelante. Exactamente. Y también es difícil lo que se está viviendo en el tránsito a esta hora. Tenemos un hashtag que es, precisamente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Usted que está viniendo, que está sintonizándonos por Facebook, por Twitter, que también nos está viendo en Instagram, en TikTok, por ejemplo. Lo que pasa en el tránsito es esto, Nico. ¿Qué está pasando, Cristian Maita, nuestro piloto del dron? Atención. Javier Prado, cruce de Javier Prado con la vía expresa de Paseo de la República. ¿Qué está pasando? Que el tránsito, Carolina, es infernal. Para aquellos, incluso, que sí pueden transitar por el lugar, que son los que tienen vehículos con placa impar. Sí, impar, impar. Solo los impares pueden transitar por esta vía, sin embargo, se ve absolutamente colapsada. Una realidad que, claro, desde el aire nos muestra una ciudad hermosa. Siempre es bonito ver esas luces, pero, lamentablemente, estas cosas terminan sucediendo. Hay un accidente que en minutos vamos a estar reportando, porque, claro, este tránsito también genera la impaciencia, la premura, porque termina cometiendo algunas imprudencias. Vamos, precisamente, a esta imagen del último minuto de este accidente que sucedía hace apenas algunos minutos, nada más. ¿Qué está pasando? Lima Expresa nos informa, a través de su cuenta de Twitter, siniestro en la vía de evitamiento, producto de un choque de un camión contra un poste. Se está generando alta congestión a la altura del puente Trujillo en ambos sentidos. Bueno, ya anocheció, pero estas imágenes, esta fotografía ha sido captada nada más en minutos antes de las 6 y 30. Ahora, viendo esta imagen, también me genera un poco de duda, ¿no? Parece que el poste ha caído sobre el camión y, en realidad, sería preocupante, ¿no? Porque lo que vemos es una vía de evitamiento realmente colapsada. Colapsada como siempre, ¿no? A esta hora, peor. Fíjense, nuestras unidades de auxilio vial y ambulancia están en la zona, porque, efectivamente, dado la gravedad del accidente, podría haber una persona mal herida. Así como esta fotografía, usted puede utilizar el hashtag, está pasando, cuando usted puede ser parte de este programa y ayudarnos a ver lo que está ocurriendo en su barrio, lo que está pasando en su ciudad, lo que está pasando en su país. Exactamente, y en minutos nada más, obviamente, estaremos con la información que va llegando a través de las redes sociales, a través de usted, que es nuestro periodista, nuestro enviado. Vamos a seguir hablando ahora de un tema que tiene que ver con la discriminación, lamentablemente, tristemente. Discriminación que sucedió en un local muy conocido, en la Costa Verde, de un sitio donde se llena los fines de semana y donde uno va a buscar realmente distenderse, ¿no? En pleno siglo XXI, una discriminación racial. La noticia es que el establecimiento ha sido clausurado por la Municipalidad de Barranco, pero eso se lo vamos a contar más adelante. Muy bien, ¿qué está pasando en provincias a esta hora de la mañana? Bueno, lamentablemente, hay que hablar de intensas lluvias. Lo que hay que hablar también es de huaicos que han cobrado también las primeras víctimas. Esto está sucediendo en Ayacucho, Nico. Imágenes que realmente nos generan mucho dolor porque hay gente que ha perdido absolutamente todo. Mira lo que es esta imagen que llega a través, precisamente, de nuestras redes sociales. Es terrible los fenómenos de la naturaleza que están golpeando severamente Ayacucho. En más de 40 casas inundadas, 200 damnificados, una persona desaparecida, un colegio y un centro de salud cubiertos de esto, lo que nos muestran las imágenes, ¿no? Gruesas capas de lodo y piedras. Estos son los daños ocasionados por la caída de un devastador huaico que arrasó con el centro poblado de Cocas en el distrito de Vilcanchos, en la provincia de Víctor Fajardo, en Ayacucho. Exactamente. Esto sucedió en Ayacucho. Imágenes que realmente se reproducen en distintas zonas del país. Si usted está en provincia, puede escribirnos al hashtag ¿Qué está pasando? Enviarnos fotografías y enviarnos también videos relacionados con la realidad de las provincias. Precisamente esta es una vía de comunicación. Vamos a ver también en imagen lo que está sucediendo en Chanchamayo. Tristemente, una realidad muy parecida, ¿no? Con lluvia que ha caído y que ha generado situaciones como las que vemos en pantalla, ¿no? Mucho lodo, mucho barro y sobre todo las cuestiones carreteras intransitables. La sierra de nuestro país está siendo golpeada por estos fenómenos de la naturaleza. Afortunadamente se está reaccionando rápido, lo más rápido que se puede. Estas imágenes corresponden a Ayacucho, a Chanchamayo, perdón, ¿no? Han encontrado lamentablemente a una pareja desaparecida. Exactamente, dos personas que estaban desaparecidas precisamente producto de lo que habían sido las inclemencias del clima. Sin embargo, han encontrado los cuerpos durante las últimas horas, lo que es realmente una noticia lamentable. Hablabas de Ayacucho, también están sucediendo las mismas situaciones en Ayacucho. Así es, regiones que todavía no han sido declaradas en emergencia, pero que sí se está, decía hace instantes, se está reaccionando rápido hasta donde se puede, con el apoyo, la acción cívica, por ejemplo, de las fuerzas armadas, en especial del ejército peruano, también de defensa civil. ¿Qué está pasando en Cucalpa? Vamos directamente hacia ese punto para ver en imágenes una situación también dramática, con damnificados, con ayuda que no termina de llegar, con carreteras colapsadas, Nicolás, y con situaciones que, al estar colapsadas las carreteras, terminan generando incremento en los alimentos, incremento en el combustible y, sobre todo, la falta de conexión. Así es, dramático porque además, efectivamente, los alimentos de los camiones que abastecen a la región Ucayali y a otras regiones tienen que botarse en la carretera porque no pueden pasar, la vía está interrumpida. Y esto, efectivamente, como lo decía Carolina Salvatore, también está propiciando, por ejemplo, falta de combustible. En Cucalpa, Carolina, mientras vemos algunas imágenes y vamos a enlazarnos con Grego Arroz, nuestro corresponsal, en Cucalpa solamente llega gasolina gracias a Petro Perú. Entonces, hoy están en problemas. Bien, vamos a tomar contacto precisamente con Grego Arroz. ¿Qué está pasando, Grego Arroz? Carolina, Nicolás, buenas noches. Le comento, acá en Cucalpa lo que está pasando es que no hay combustible debido al problema de la carretera Federico Basadre. E incluso, en estos momentos, hay enfrentamientos entre los propios transportistas porque se están haciendo los trabajos para unir esta vía que se vio afectada por el deslizamiento de rocas y lodo y los trabajos aún no han culminado, pero hay transportistas que tratan de cruzar. Esto ha generado que entre ellos se enfrenten y están solicitando la presencia de la Policía Nacional en el lugar para que las maquinarias puedan continuar con el trabajo. Eso es lo que está pasando en estos momentos, ahí, en la carretera Federico Basadre, kilómetro 455. Pero, ¿qué está pasando en la ciudad de Pucalpa? Como ustedes lo han señalado, el combustible prácticamente ya se terminó en casi todos los grifos de esta ciudad. Hoy, muy temprano, incluso desde ayer, en horas de la noche, se podía apreciar largas colas en los alrededores de los grifos tratando de conseguir un galón, dos galones para poder abastecerse, ya que hoy es lunes y muchos tenían que ir a trabajar. Pero, sin embargo, no lograron conseguir el combustible y es por ello que hoy, desde muy temprano, hemos podido registrar colas desde más de tres, cuatro cuadras tratando de conseguir combustible porque acá hay una gran cantidad de mototaxistas, motos, camionetas y autos. Ese es el problema que está ocurriendo y que está pasando en la ciudad de Pucalpa. Para nosotros, a estas horas de la noche, estamos en la Plaza de Armas y estamos acompañados del presidente de la Asociación de Griferos de la Ciudad y ellos también se están viendo afectados, al igual que los comerciantes de verduras y frutas acá en la ciudad. Vamos a conversar con el señor Luis Huerto para que nos diga del 100% de grifos que hay en la ciudad de Pucalpa cuántos en estos momentos y a esta hora están abasteciendo. Señor Luis Huerto, bienvenido. Coméntenos, ¿cuántos grifos a estas horas de la noche cuentan con combustible? Buenas noches. Desde el día de ayer, el 99% de grifos no tiene combustible. El día de hoy, Petro Perú ha atendido a toditos con 500 galones. En hora y media se agotó toditos el combustible. En el momento, actuales circunstancias, no hay un galón en todos los grifos de la región de Ucayali, ni en el puerto, ni en la ciudad, ni en Aguaitía. Esto puede generar y desencadenar un problema eminentemente social, ya que el combustible es un producto de consumo masivo, altamente sensible y de alta necesidad en la población. Se tiene entendido de que el combustible viene desde la ciudad de Lima y hay varias cisternas en estos momentos que están en el lado de Huánuco y tratando de llegar hasta esta zona. Pero también se sabe que desde la planta de Iquitos, Petro Perú está mandando barcazas con más de 6 mil bidones de combustible. Pucalpa, la gasolina de 90 octanos se abastece un 100% de la ciudad de Lima y esto es imposible que llegue por el problema de la carretera. Actualmente, por motivo de las circunstancias, Petro Perú, para tratar de paliar de alguna manera el problema, está despachando una nave con seis mil barriles de Iquitos para Pucalpa, pero por más veloz que sea la nave debe amanecer el sábado o domingo en Pucalpa. En consecuencia, el problema es serio. Sabemos que se ha presentado una falla geológica en la divisoria, pero aquí hay un problema de desatención de Provías Nacional. El único responsable para que esto suceda es la falta de prevención de Provías Nacional, que no ha atendido oportunamente esta zona altamente grave en cada invierno en la región de Ucayale. Esos seis mil barriles que deben llegar entre sábado y domingo, ¿cuántos días va a poder abastecer Pucalpa? Escasamente para seis días. Pucalpa consume diario un proveedor de 75 mil galones, seis mil barriles hace 250 mil, que a la justa va a alcanzar para cuatro o cinco días. Si este problema no se resuelve en estos días, la situación se va a agudizar en la región de Ucayale, va a generar problemas sociales y no solamente con el combustible. Como usted dijo, las verduras y toda la fruta que sale de Pucalpa para Lima se está malogrando y se está pudriendo. Tenemos una pregunta desde Lima, desde el estudio, Carolina, que estamos escuchando. Básicamente recién, era un poco lo que recién le preguntabas, Gregoire, era cuánto combustible o para cuánto tiempo tienen. Y es muy importante lo que está diciendo Gregoire el señor, ¿por qué? Porque esto genera un aumento en los alimentos, producto de la falta de combustible, no solamente en esa región, va a generar en todo el país el caos. Efectivamente, los productos que vienen desde Lima a Pucalpa muchas veces terminan en la ciudad de Iquitos, porque para poder llegar a Iquitos solamente es vía aérea y eso encarece los productos, por lo que se tiene que mandar a través del río, a través de lancha. Ahora, ¿se tiene entendido que a raíz de esta situación ya se están encareciendo algunos productos? Los pasajes que acá en Pucalpa en un mototaxi te cuestan cinco soles, dos soles, tres soles, están aumentando. Este problema, todo desabastecimiento genera especulación, que es difícil que lo puedes controlar. Las verduras no existen en el mercado de Pucalpa, no existe combustible, no existen alimentos de primera necesidad. Si Pucalpa está sufriendo, Iquitos es el doble, porque todo lo que consume Iquitos pasa por Pucalpa. En consecuencia, son dos regiones que se encuentran en grave situación en estos momentos, Pucalpa y Loreto. Es más, usted tiene una reunión en los próximos minutos, terminamos este despacho, ¿usted qué va a plantear en esta reunión con todos los griferos de Ucayali? Informar en la Asamblea de la Acción de Grifos, informar la situación actual. Tengo el reporte del director de transporte, el doctor Arce, que ya llegaron las maquinarias a la divisoria. No bastan las maquinarias, pediríamos que la Policía Nacional esté presente. Se necesita un contingente de 40, 50 hombres para que ponga orden y disciplina. Y si fuera posible, un equipo de médicos y de enfermeras para que puedan atender a las criaturas y a las madres que están pasando momentos muy difíciles en la divisoria. Muy bien, muchísimas gracias. Esta es la información, esto es lo que está pasando acá en la ciudad de Pucalpa, compañeros. Eso es lo que está pasando, que sufre desabastecimiento ya. No solamente de combustibles, sino por consecuencia de alimentos Pucalpa. Sufrieron hace unos días en esa zona de la región Ucayali porque hubo lluvias, cualquier cantidad de lluvias e inundaciones. Hoy, lamentablemente, está así la situación. Y es una situación calco de lo que pasa en muchas regiones del país. Sí, y esperemos que no se preste para la especulación, ¿no? Que siempre ante estas situaciones empiezan a aumentar los precios, incluso sin sentido. Pero vamos a cambiar el tono de la información. Hashtag, hashtag. Eso te encanta. Hashtag. ¿Qué está pasando? ¿Y qué está pasando en nuestras redes sociales? ¿Y qué está pasando? Yo te voy a mostrar algo. ¿Tú tienes TikTok? No tengo TikTok. ¿No tienes ese que hacen TikTok? No, no tengo TikTok. ¿Me vas a decir por qué no tienes TikTok? ¿Cómo es posible? Estoy en otra. Es que no es mi generación, Carolina, por favor. No es ni la tuya ni la mía, te diré. No es de ninguno. No te lo quise decir. No quise herir susceptibilidades. Pero bueno, ¿al TikTok ha llegado quién? Bueno, Ronaldo. ¿Pero qué Ronaldo? Mire, mire. Si tú vas a grabar un video en TikTok, diga que sea algo divertido. ¿Qué hizo Ronaldo? Mire lo que hizo Ronaldo. Por favor, vamos a ponerlo en pantalla. Tú te imaginas, ahí está. Ahí está. Y dice, muestro mi casaca. ¿Pero qué hace Ronaldo? Bueno, este video así. Bueno, él de por sí llama la atención por el sobrepeso, ¿no? Sí. Escucha, escucha la música que le puso. No, pero ¿cómo va a ser eso, Ronaldo? A ver, amigo Ronaldo, te cuento que hayas perdido un millón de seguidores. No, lo peor de todo es que con este video, Ronaldo suma y suma y suma seguidores. Pero claro, no entendió la onda del TikTok, que es hacer cosas divertidas. Una red social que nace a partir de los centeniales, ¿no? Estos chicos que tienen 10, 15, 20 años y que ahora nos estamos metiendo todos los viejos. ¿Habría que decirlo? Sí, todos los viejos. No, así dicen, ¿no? Los centeniales. Dicen, oye, nos están invadiendo los viejos, entre comillas. Bueno. Viejo del mar. Ahí está. Nosotros estamos ahí. Por supuesto. Vamos con la información en vivo, Nicolás. Si te parece, ¿qué está pasando, Nico? ¿Qué está pasando? Es lo mismo que yo me pregunto, ¿ah? ¿Con qué vamos, señor director? Vamos a La Panca. A ver, habíamos hecho un adelanto. Lo habíamos anunciado. Sí. En pleno siglo XXI, discriminación en un establecimiento muy famoso. Bueno, eso ha costado que sea cerrado el local. Exactamente. Omar Figueroa está precisamente en La Panca. Martín Lino. Martín Lino, perdón. Martín, estás ahí a oscuras. A oscuras. En penumbra, Martín, porque ese local ha sido totalmente cerrado. ¿Qué está pasando? Nicolás, Carolina, ¿qué está pasando en Barrancos? Pues les voy a contar lo que está sucediendo en este momento. Y como ustedes han mencionado, completamente a oscuras está el restaurante La Panca. ¿Y a raíz de qué? Y algo que ustedes mencionaban hace unos instantes, lo que ocurrió en redes sociales. Porque todo partió de una denuncia en redes sociales de una familia, la familia Carrión, que se vio afectada a raíz de este hecho. Justo esta es la rampa. Bueno, la rampa y el espacio designado, esta zona rígida, estas líneas amarillas, que debieron estar completamente libre de vehículos. Sin embargo, acá estaba el vehículo del dueño. Por lo tanto, no podían usar esa rampa para las personas discapacitadas, para las personas que usan silla de ruedas. Entonces, como por ejemplo la madre de este denunciante, que dice que no pudo usar su madre silla de ruedas, y además de su hija, que tenía una discapacidad visual. Entonces, esto originó todo este problema. Bueno, vamos a acercarnos a la puerta, porque todo está a oscuras en este momento, todo está a oscuras, nada está acá abierto. Tiene un candado, una cadena. Y lo que dice acá es claramente, bueno, parece que la tienen clara en Barranco. Clausura de establecimiento por dispensación municipal por incurrir el titular del establecimiento en prácticas de discriminación. Entonces, eso es lo que ha colocado la Municipalidad Barranco, y es lo que ha decidido. Pero más temprano, un equipo de TV Perú Noticias conversó con Jorge Mendoza, la persona acusada de discriminación. Y es lo que vamos a presentar en este momento. Definitivamente ha habido una exaltación de su parte, comprensible, como yo digo. Pero yo no le he gritado al señor, no le he levantado la voz en ningún momento, ni le faltó respeto. Y menos, menos, acá hay un caso de discriminación. Reconozco mi falta por el tema de la rampa, y le pido disculpas. Es más, he puesto mi cargo a disposición, mis socios no me lo querían aceptar porque tengo el respaldo de ellos. Pero le he puesto mi cargo a disposición por un tema de ética. Yo soy capitán de navío en situaciones de retiro, de baja de la Marina de Guerra del Perú, a consecuencia del servicio por un accidente, y también he sido discapacitado. Entiendo perfectamente la situación que ellos han vivido. Acá nunca hemos tenido un problema como este, pero ya se escapó de las manos y el señor se retiró. Y en ese momento tuve que mover mi vehículo. El decirle, si no le gusta, por favor, retírese. Cuando le dije eso, él me dijo, ¿qué? ¿Me estás votando? Le digo, no señor, no lo estoy votando. Le estoy diciendo que si puede ir a otro lado, tiene otras opciones. Eso fue lo que le dije. Pero fui muy claro en decirle que no lo estaba votando. De repente no era la manera porque ya la situación estaba muy caliente y lo reconozco definitivamente. Bueno, este señor se ha metido en problemas, ¿no? Primero, en la parte administrativa municipal, clausurado el local del cual es gerente y dueño. Segundo, Indecopi está investigando. Y tercero, es un delito. Exactamente. Bueno, además de todos esos delitos que obviamente son sancionados, tienen condena. Si es funcionario público es más alta. En este caso no lo es. Pero también tiene problemas administrativos. ¿Por qué? Porque esto es una franquicia. A ver, uno no va a decir, uy, me pasó esto en un restaurante que era la franquicia de La Panca. No, le arruina el nombre a todos los restaurantes porque todos los restaurantes quedan con ese estigma. Eso también es un juicio. Lo que sí hay que saludar y terminamos con el despacho también de Martín Lino es que La Panca, los dueños, digamos, de la franquicia, deslindaron rápidamente. Ya que hablamos de redes sociales, utilizaron la puente de Facebook para decir, nosotros también condenamos la actitud de este señor. Vamos con Martín Lino para el cierre del tema. Carolina Nicolás, curiosamente, después de que esto sucedió, hay un cartel que han colocado aquí, la ley 28.867, que dice que en este local se encuentra prohibida la discriminación. Algo que, bueno, que posiblemente no estaba ese día, que sucedió lo que todo el mundo conoce, ¿no? Como tú mencionas, como ustedes mencionan, esto ya ha pasado a un tema más por otro lado, ¿no? Que es el supuesto conflicto que habría entre los dueños de esta franquicia, La Panca. Esto, claro, que va a tener para rato, va a tener para más. Y, bueno, nosotros nos encontraremos informando de lo que suceda más adelante. Carolina Nicolás, esta es la información desde Barranco. Con ustedes volvemos a Estudios Centrales. Ahí está. ¿Qué está pasando? Que han clausurado, la municipalidad ha clausurado La Panca por lo ocurrido. Lamentablemente, esto no es lo único que está pasando. Pasan cosas en el fútbol, pasan cosas que están relacionadas con la discriminación. Y yo quiero que veamos esta imagen, porque es muy fuerte. Es muy potente. Exactamente. Y tiene que ver con lo que pasó con este jugador, que es Moussa Marega, jugador del Porto, que fue insultado después de haber anotado un gol, que era determinante. Gracias. Si realmente nosotros no actuamos, ¿no? Es decir, si los espectadores hay desadaptados, que no entienden que esto es violencia, entonces no se va a poder erradicar. No, y además también tiene que ver con que pensaron más en la sanción deportiva que podrían haber recibido que en apoyar a un jugador que ya había recibido durante repetidas oportunidades agravios. A ver, esto no pasa solamente ahí. Nos pasa a nosotros, nos pasa en el fútbol sudamericano, nos pasa cuando juega la selección de Perú frente a la chilena, la chilena frente a la argentina. En el fútbol de Ecuador. Ecuadoriano. En la eliminatoria con Ecuador. Todo el tiempo. Pero claro, uno podría pensar, en Perú puede pasar, uno podría pensar, en Sudamérica puede pasar, porque no está pasando en Europa. No, el racismo es universal. Es mundial. Reacciones en redes sociales. Hashtag, ¿qué está pasando? Reaccionaron aquellos que estaban involucrados directamente con el fútbol a nivel internacional y también a nivel local. Vamos a compartir en la pantalla algunas de las reacciones que fueron suscitando. Por ejemplo, la de un jugador de fútbol de aquí, de Perú, que siempre está comprometido en sus redes sociales, no solamente con las causas contra la discriminación racial, sino también contra la discriminación de género. A ver, ¿qué ha dicho Joel Herrera? A quien agradecemos, por cierto, por este mensaje. Vamos a verlo. Quiero felicitarlos por este nuevo programa. Desearles los mayores éxitos y agradecerles por tocar este nuevo caso de racismo que ha sucedido en Portugal. Desde aquí mi rechazo y mi total solidaridad con Marega. Y darles las gracias porque al tocar este tema, de alguna manera estamos intentando no normalizarlo. Yo al ver el video pensé, ¿qué estaban haciendo los compañeros? Porque creo que ya él tomó una decisión y a los compañeros simplemente toca respaldarlo. No sé qué estaban haciendo, la verdad. Me sentí tocado. Es la primera reacción que tuve. ¿Qué hacían los compañeros? Yo pienso que ellos debieron haber acompañado a Marega y salir, incluso todos, y hasta suspender el partido. Pero no pasó. Yo desde aquí quiero mandar un aviso a toda esa gente ignorante de que basta ya. Ya no nos vamos a quedar callados ya. Y dejarles a ustedes una pregunta. ¿Qué es más importante, un partido de fútbol o respaldar al compañero en su decisión? Muchos éxitos. No sé qué está pasando, quiero felicitarlos por este nuevo programa, desearles los mayores éxitos y agradecerles por tocar este nuevo caso de racismo. Lo que decía Yoel Herrera es precisamente lo que decíamos nosotros antes y a quienes nos sumamos. Nos sumamos porque siempre es una persona tan pensante, tan concienzuda. Muy equilibrado, muy equilibrado, que utiliza sus redes sociales siempre para dar estos mensajes. Y es cierto, a ver, ¿qué te importa más? ¿El resultado o que tu compañero esté siendo, a ver, insultado, atacado, humillado? Y además se ve en la reacción, ¿no? Fuera de sí. Por eso yo hago hincapié, antes de ir con más reacciones, por eso hago hincapié en que la sanción de pronto es muy blanda. Ya sancionar económicamente a un club con 5 mil dólares, con un club que genera tantos recursos, ya sancionar al estadio, parece que no es suficiente. Ya es hora que los compañeros digan, no vamos a jugar más. A ver, ¿qué es lo que dijeron algunos de los líderes del deporte? Vamos a ver aquí a Iker Casillas, que se está promocionando como presidente para la Federación de Fútbol. Dice, sus compañeros lo apoyan en esto, a quien hay que criticar, no es a ellos, es a quien insultan. Bueno, realmente yo no comparto para nada lo que está diciendo Iker Casillas, yo creo que sus compañeros deben hacer una revisión de sus propios actos, ¿no? Lógico. Quizás en ese momento les ganó, no sé, no lo pensaron, pero después lo piensas tranquilamente, ¿no? A ver, Carolina, pero en todo caso la responsabilidad, ¿no?, principal para comenzar es la FIFA. Sí. Porque la FIFA te está sancionando si tú te abandonas el campo. Sí, a ver, vamos a ver otro, otra imagen. Y yo quiero decir una cosa, no es únicamente una cuestión racial, ahí vamos a hablar. Mira quién habla, uno de los campeones del torneo nacional, campeón en binacional, jugador estrella, si los hay hoy, en la actualidad. Así es, muy bien hecho, dice, estas cosas poco a poco tienen que comenzar a desaparecer en el fútbol, te lo pedimos, señor Amé. Exactamente, Aldair Rodríguez. Aldair Rodríguez. Sí, exactamente, se manifiesta de esta manera varios jugadores mostrándose, ¿no?, un poco ofuscados por lo que ha pasado, porque claro, no pasa afuera, pasa también en nuestras canchas, pasa con el color de piel, pasa con la nacionalidad, mi querido, pasa con absolutamente todo, si eres chato, si eres alto, si eres gordo, si eres bajo. Si eres chino, si eres todo, efectivamente. Hay que erradicarlo de una vez por todas. Lo hemos normalizado y eso no es posible, pero a propósito de la discriminación, Carolina, vamos a hacer una pausa porque la discriminación se da en todo ámbito. Está ocurriendo en nuestro país, un país que en la escuela pública no garantiza las condiciones para que niños con habilidades especiales o con algún tipo de discapacidad puedan estudiar. Y ese es un drama que están viviendo muchas familias. ¿Qué está pasando? Ese es nuestro hashtag en redes sociales, hacemos una breve pausa y ya regresamos, Nico. Gracias. 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 ¿Qué está Rocío Pachari? Rocío, ¿cómo estás? Completamente gratuita. ¿Qué está pasando? Y pueden entrar a la página de Lima 2019 donde van a aparecer los puntos donde va a ser proyectada, así que vayan a verla. Así es, ¿qué está pasando, Carolina Nicolás? Estamos en vivo con la alfombra azul. Miren ustedes de los Panamericanos del documental. Y tenemos precisamente a Vania y a Lucho Quequesana porque se va a estrenar en dos días. Y tenemos a Milko, por supuesto, también para siempre. Es el nombre de este documental que en realidad nos va a mostrar todo lo que tuvo los Panamericanos de Lima 2019. Que fueron no solamente medallas, Caro, Nico, que fueron 39 en los Panamericanos y 15 en los Panamericanos, sino que nos trajo mucha ilusión, nos devolvió el poder confiar en que nuestro país sí puede. Sí se pudo, Lucho. Sí se pudo, Vania. Bueno, sí se pudo, exacto. Sí se pudo y sí se puede en general, ¿no? Creo que lo que demostramos todos los que participamos en los Juegos Panamericanos, creo que se demostró que los peruanos podemos absolutamente todo. Y si lo podemos hacer juntos en equipo, se puede mucho más, ¿no? Yo creo que el mensaje acá es estar unidos. Y lo decían los Panamericanos y los Panamericanos, juguemos todos. Esto es para que juguemos todos. El Perú tiene que unirse. No podemos seguir poniéndonos cada de unos a otros. Porque cuando la única manera de lograr cambios reales es de verdad todos y en todos hacia un mismo objetivo, que dejar al Perú en alto. Y creo que eso es lo que logramos en los Juegos, ¿no? Además recordamos pues la apertura, este show impresionante, Vania. Tú te encargaste de la coreografía que nos llevó a nuestras raíces y con un vestuario impecable. Y por supuesto, toda la música que tú escogiste, Lucho, que nos contabas, que fue un trabajo de encerrarte y hacer estas composiciones. Sí, sí, sí. Bueno, la inauguración, las clausuras, las ceremonias, en general fueron parte de los Juegos. Pero creo que aprovechamos muy bien el momento para poder mostrar no solamente todo lo que tenemos, sino también mostrar lo que mucha gente no había visto en el mundo, ¿no? Entonces, creo que con todo el equipo, en general que éramos un montón, logramos plasmar en determinados momentos. Creo que el espíritu con el que la gente se identificó y fue una experiencia increíble, como profesionales y como peruanos, ¿no? Entonces, la invitación, porque además es a nivel nacional y de forma gratuita. No pueden dejar de ver el documental Para Siempre, ¿no? Que es el legado inspirado en lo que han sido los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Es un momento icónico para el Perú y además se va a proyectar de manera gratuita. Así que entren a las redes sociales de Lima 2019 para que puedan saber en qué punto se está proyectando y no se lo pueden perder. La verdad es que tenemos que revivirlo. Los dejamos entonces para que sigan por la alfombra azul. En este caso, muchas gracias, Vania Macías y Lucho Quequesana, dos de los motores. Además, Vania tiene una lesión, Carolina. Sin embargo, esto no es impedimento para que venga aquí al estreno. Vamos a continuar recorriendo. Acá tenemos a Milko. Es la mascota oficial, recordarán, que es un cuchimilco que se basa además en las estatuillas de la cultura chancay. Vamos, acompáñennos, por favor. Tenemos acá al director, además de los Juegos, ahora el señor Carlos Valenzuela. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Cuéntenos, por favor, qué se busca plasmar con esto y también es un trabajo, un esfuerzo para que pueda llegar de forma gratuita. Hemos conseguido a partir de este documental y a partir de todas las experiencias que tenemos en los últimos dos meses de administración del legado, hemos conseguido entender que el legado de los Juegos Panamericanos va más allá de la infraestructura. ¿Y qué cosa es más allá de la infraestructura? Es todo este esfuerzo de miles de jóvenes y de chicos que están tratando de ser como nuestros medallistas olímpicos y paralímpicos, panamericanos y parapanamericanos. Es espectacular, en verdad. Hemos dejado una valla bastante alta, ¿no? Por supuesto, y nos seguimos poniendo la valla alta porque esta gestión que tenemos hoy día viene de la mano de un documental que dará mucho que hablar en los próximos días. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a finalizar con la invitación de uno de nuestros campeones, Pedro Pablo de Vinatea, campeón en Parabatmiton. Por favor, la invitación para que todo el mundo venga a ver esto en las diferentes salas. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, encantado de estar acá en este Avant Premier. La verdad que está todo de lujo y estoy muy feliz por eso. Y bueno, invitarlos a todos, ¿no? Yo personalmente tengo la expectativa, no de que el documental esté de primera, eso ya me lo han dicho, no lo he visto, pero ya lo voy a ver ahora. Pero sobre todo mi expectativa más grande es que llegue a todos los peruanos. También al resto de América, al resto del mundo, pero sobre todo a todos los peruanos para que nos quede la reflexión y el recuerdo y las emociones que nos transmitió Lima 2019 y el legado. Bueno, porque claro, estando cerca, de repente todavía la emoción sigue, pero va bajando y para evitar que este legado se pierda o estas emociones, esto de darnos cuenta de lo que somos capaces. Que siga, ¿verdad? Que sigue y que lo recordemos cada vez que necesitemos viendo el documental, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Pedro Pablo. Entonces, él también es uno de los protagonistas. Sí. Caro Nico, regresamos con ustedes. Ah, claro que sí. Una historia de adversidad, de superación, de éxito. Y al margen de la parte deportiva, donde también obtuvimos éxitos y donde también, por cierto, recuerdo la gran participación de mi compañera Carolina Zabatórez con Robert Malka. Y aquí en TV Perú decía, lo que nos ha quedado, el legado es que los peruanos sí podemos hacerlo. Exacto, exactamente. Ese es el legado y eso es lo que se transmite en este documental. Un poquitito vamos a poner al aire. Nos están pidiendo otra vez las redes. A ver, un poquitito al aire. Vamos con el tráiler. Siempre no tengas miedo a equivocarte, vas a equivocarte 20 veces y es la única forma de ganar. Todo sacrificio tiene su recompensa. Para mí entrenar siempre ha sido como que lo máximo, incluso más que las mismas competencias. Ya quiero que llegue el momento de los Panamericanos poder surfear, divertirme y dejarlo más alto el nombre de Perú. Todo se puede lograr con disciplina, con rigurosidad y con cariño. Veo la esperanza de un país que ha estado oculto. Es generar esa sensación de que todos pertenecemos al mismo país. ¡Perú! 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 Donde el resultado más probable ya no es perder. Este es un Perú distinto. Es una decisión que usualmente trasciende el evento mismo. Tuvimos los más grandes Juegos Panamericanos de la historia de los Juegos Panamericanos. Hemos hecho un lindo Juegos. Hemos triunfado. ¿Qué viene? Me quedo con esa... ¿No te emocionó? Sí, sigue emocionando. No sigue emocionando. Me quedo con esa frase de Gianmarco. Ya, lo hicimos. ¿Qué viene? ¿No? ¿Qué viene? ¿Qué viene? O sea, no nos podemos quedar con estos Panamericanos. Sin duda. Tiene que haber algo más después de esto. Tenemos que seguir trazando unas metas. Eso es lo importante. Usted no se puede perder la proyección, ojo, ¿ah? En seis puntos de manera gratuita, ¿ah? Para siempre. El documental de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. Exactamente. Y claro, tenemos que ir rápido. ¿Rápido dónde? Ahí tenemos el tránsito. A nuestro corazón. Dios santo. A nuestra pantalla, que es el corazón de qué está pasando. Y que nos va mostrando noticia tras noticia, según está ocurriendo. ¿Qué está pasando con el tránsito? Bueno, habría que decir que está ya avanzando de manera más fluida. Tanto en la vía expresa de Paseo de la República, como en la vía expresa de Javier Prado. En el sentido, a ver si me ayudan, este o este, más fluido. Y en el sentido, sur a norte también. ¿Qué te parece? Estás un poquito perdida. No, es que la estoy mirando de todas formas. Estás un poco de costado, ¿ah? Es que ¿sabes qué pasa? Claro, uno desde el aire, qué bonito sería. Bueno, ya hay taxis, ¿eh? Taxis aéreos en el mundo. Eso sería una buena solución, ¿ah? Una buena solución, pero bueno, esto es lo que está sucediendo. Una imagen que, insisto, desde el aire se ve tan bonita, tan bonita la ciudad iluminada. ¿Qué está pasando con el tránsito? Gracias a nuestro dron. La tecnología al servicio de la información. ¿Qué está pasando en la educación pública? Y también privada, porque una familia está viviendo un drama, Carolina. Un drama porque, claro, quieren matricular al menor de los hijos en un colegio y le dicen no. No, lamentablemente su hijo tiene autismo. Un nivel de autismo muy pequeño, ¿ah? Pero no lo pueden ni lo quieren recibir en las aulas. Sí. Ahora, desde ahí también hay un tema que tiene que ver con la reglamentación, con la legislación. En realidad es un tema tan complejo que es bueno hablarlo con las personas que lo están viviendo en primera. Los afectados. Exacto. Vamos con Omar Figueroa y la familia Gamarra. Omar, ¿qué está pasando? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo está, Carolina? Lo que está pasando es que el pequeño Lucas, de siete años, está jugando a esta hora con su papá, Richard. Bueno, pero la historia detrás de esta familia realmente es por momentos indignante para ellos, pero también con una satisfacción de lucha, de saber que su niño debe estudiar como los demás. Además, él tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que no es el trastorno de autismo. Es distinto. Pero los colegios, cuatro en total, le han negado el ingreso para que él pueda estudiar. Y su madre, que se encuentra aquí con nosotros, Luzmila Gamarra, y su padre Richard, han dado dura batalla durante varios años para que su niño pueda estudiar. Le voy a mostrar solamente un ejemplo de lo que Richard puede, lo que Lucas puede hacer. En el 2018, miren sus notas. Estas son puras A. Si usted la puede apreciar ahí en imágenes, va a poder identificar que Richard es un estudiante sobresaliente. En matemáticas, en comunicación, en inglés, en ciencias, en educación física. Tiene AD. En el 2019, sus notas también son A. Lo vemos ahí. Puras A. 2019. Lucas tiene siete años y ha demostrado que es un niño que, a pesar que tiene una condición distinta, puede rendir en el colegio. Y acá lo estamos demostrando. Sin embargo, le han negado cuatro instituciones privadas el ingreso. Señora Luzmila, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, la Defensoría del Pueblo se ha reunido el día de hoy con asociaciones de madres que tienen también hijos en similares condiciones. Y han dado una buena alternativa y salida para estos casos. ¿Cómo está, señora? Cuéntenos un poco. Sí, buenas noches con todos. Mi pequeño es Lucas, mi esposo es Richard. Bueno, conozco que el día de hoy varias madres de familia, especialmente de niños con autismo, que realmente esa condición sí lo considera el Ministerio de Educación como una discapacidad, mientras que el TDAH no. Entonces, estamos todavía un poco en esa brecha. Sin embargo, se ha pronunciado, tengo entendido, la Defensoría del Pueblo, que va a ser el seguimiento de los casos ya denunciados ante esta instancia y también sobre otros casos. Porque además existe una política de inclusión educativa en donde las instituciones deben permitir el ingreso de los pequeños en condiciones distintas. Sí, el Plan Nacional de Educación en un primer momento estaba hasta el 2021, ahora se ha extendido hasta el 2028. Y ese tema pues no es nuevo acerca de la inclusión social. Ya se viene trabajando varios años, soy docente también, y por ese motivo yo creo que todo colegio implícitamente tiene que trabajar la inclusión social. A veces la inclusión social lo entienden pues de otra forma, ¿no? La inclusión social también tiene que ver en el campo educativo cuando los niños tienen diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Si tienen alguna dificultad cognitiva, más allá de los problemas sociales en sí que existen, ¿no? ¿Y qué ha sentido usted cuando estas instituciones le dicen a su niño que no puede seguir? Bueno, ya cuando me dan una carta de no renovación de matrícula en el colegio INNOVA, obviamente pues tenía que buscar instituciones para que pueda cursar el segundo grado. En un primer momento me dicen de que, sí señora, hay vacante para segundo grado, sacamos cita vía telefónica, en algunos casos vía internet, y cuando yo me apresono ya in situ para ver cuáles son los requisitos, les expreso, porque tengo que ser sincera acerca de la condición de mi pequeño, ¿no? Para ver de qué manera iban a prestar el apoyo y me dicen pues, bueno, durante esta semana hemos conversado y ya no hay vacante, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, la batalla continúa, Nicolás y Carolina, ellos van a seguir en su intención de que Lucas estudie en el colegio que ellos quieren, porque recordemos hay una política de inclusión educativa, pero además son 800 mil niños a nivel nacional que tienen las mismas condiciones que Lucas y también algunos con discapacidad que no están dentro del sistema educativo y para eso hay que trabajar. Eso es lo que está pasando. Carolina, Nicolás. Gracias, Omar. Lo que está pasando es que este de Perú está siguiendo este y otros casos. Lo que está pasando es que este es el canal del Estado, pero cuando hay que criticar al Estado hay que hacerlo también, porque es insuficiente. Recordemos que hay una ley de las personas con discapacidad que no se está cumpliendo y nadie, ni en el ámbito público, menos en el privado, se han adecuado. Bueno, lamentablemente no pasa solamente en los colegios. La discapacidad es un tema para tratar, y lo hemos visto en el caso de La Panca, del restaurante de La Panca, precisamente por desconocimiento de todo lo que tiene que ver con el tema. Nos está ganando el tiempo, Caro. Yo te propongo, te voy a presentar a un señor que se llama Xiao Tao Tao. ¿Ah? A ver, ¿quién es? ¿Quieres conocerlo? No, pero sí es Roberto Siucho. No, es Xiao Tao Tao. No, no, no. Tiene el nombre de sopa instantánea. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Roberto Siucho ahora es ciudadano chino. ¿Por qué? Porque el mundo ya está globalizado, uno puede tener otra ciudadanía, puede tener dos, tres, cuatro, vivir en el lugar donde quiera, donde sea una casa. ¿Por qué globalizado? El señor Siucho quiere jugar al fútbol en la selección de China. Está perfecto, perdón. Porque en Perú no ha sido convocado. ¿Y cómo ganó el último equipo en la Copa del Mundo? Francia. ¿Cómo ganó? Con muchos nacionalizados. Con muchos nacionalizados. Te la concedo. Bueno, ¿por qué? Porque hoy tenemos corazones y sangres mezcladas. Así que Xiao Tao Tao, me encanta tu nombre, Xiao. Xiao Tao, ¿eh? Cuñado de Oreja Flores. Sí, claro. También, que un saludo a Roberto Siucho y que le vaya excelente. Sí. En el fútbol de China o donde sea. Bueno, Siucho juega en el fútbol chino y precisamente en ese país hay un tema muy grave, que es el coronavirus. Ojo, porque tengo datos no solamente del fútbol chino, sino también de lo que está pasando en un crucero. Ya hay ciudadanos americanos que han sido desalojados de este crucero que estaba girando por Japón. ¿Qué está pasando? Quédese con nosotros, porque al volver hablamos del coronavirus. Gracias. 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 Faltan minutos para las 8 de la noche para compartir el noticiero de TV Perú. Y antes de hacerlo, vamos a ir rápidamente con Daniela Salazar, porque hay un accidente que contábamos más temprano y que está relacionado precisamente con un caos que se ha generado en esa zona. Correcto. ¿Qué está pasando? Habíamos informado que efectivamente había un accidente que involucraba un camión con un poste. Afortunadamente, la buena noticia es que no ha habido ninguna persona afectada, pero sí, Daniela, contigo. Así es, estamos en la vía evitamiento a la altura del puente Rayitos de Sol, pues a causa de este accidente, la caída de este poste, se ha hecho un gran tráfico, una gran congestión. Recordemos que por esta vía evitamiento pasan cisternas, transporte público, vehículos particulares, toda clase de vehículos y, bueno, presentan una gran congestión desde la plaza Hacho, donde ha sido el lugar del accidente, hasta la altura del puente Trujillo, en Tacna. Esta es la situación que vemos acá. Afortunadamente, no ha habido heridos. Sin embargo, los bomberos aún se están trasladando a la zona y ellos no pueden pasar por el tráfico infernal, que también encontramos en la avenida 28 de Julio. Nicolás, Carolina. Bien, Daniela, muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente es lo que pasa en algunos puntos de la ciudad y sobre todo cuando hay accidentes, esto se termina complicando demasiado. Correcto, correcto. Tome sus precauciones si usted se traslada por esa zona. Tome sus precauciones con respecto al coronavirus. No, porque no ha llegado todavía a nuestro país. Aunque te cuento, Carolina, que la venta de mascarillas aquí en el Perú ha crecido. Bueno, pero también tiene que ver con una situación que hasta el momento no es alarmante, pero varios países han tomado en cuenta a aquellas personas que han viajado, por ejemplo, a China y que han regresado a sus países. Hay un informe precisamente de la CNN. Hola, Carolina y Nicolás. Saludos en Perú. Bueno, contándoles que en medio de los rigurosos protocolos sanitarios, este lunes arribaron aquí a Estados Unidos 14 personas infectadas con el coronavirus procedentes de Japón. Los contagiados son parte de un grupo de unos 300 estadounidenses evacuados del crucero Diamond Princess en dos vuelos charters, según un comunicado conjunto de los departamentos de Estado y Salud Pública. Las aeronaves aterrizaron en Texas y California. Este lunes también fueron diagnosticados 99 nuevos casos positivos en este crucero Diamond Princess, la mayor cifra reportada en un solo día a bordo de este barco, que se ha convertido en el principal foco del brote fuera de China continental. Un colombiano que viajaba precisamente en este crucero dio positivo por coronavirus. Según cifras del Departamento de Salud de Japón, hay hasta ahora 456 infectados en el crucero, más del 10% de todos sus ocupantes. Y desde el ministerio señalaron que este ciudadano colombiano que mencionábamos desembarcará en Japón como medida de precaución. En medio de la emergencia epidemiológica generada por este coronavirus, casi la mitad de la población de China, estamos hablando de unos 780 millones de personas, viven actualmente bajo varias formas de restricciones de viaje o movimiento como medida de contención del brote del coronavirus. Para tener un poco como la perspectiva, es como si todos los habitantes de América del Norte, Centroamérica y América del Sur, exceptuando Brasil, sufrieran restricciones de viaje o movimiento. Entre tanto, las autoridades trabajan en esterilizar el dinero en efectivo en medio de esta emergencia. El Banco Central de China ha optado por desinfectar y destruir billetes potencialmente contaminados en un nuevo esfuerzo por combatir la expansión de este coronavirus. Según informó el gobierno central, todos los bancos deberán lavar su efectivo, desinfectarlo con luz ultravioleta y altas temperaturas y posteriormente almacenarlo por una o dos semanas. Así es de que continúa la propagación del virus y bueno, las autoridades chinas trabajando a toda máquina para poder controlar esta epidemia. Este es el reporte sobre el coronavirus. Saludos en Perú. Muy bien, muchas gracias. Este es el informe de CNN exclusivo para TV Perú y hay que decir respecto a este crucero que no solamente son los ciudadanos de Estados Unidos los que han sido desembarcados, Canadá tiene el mismo plan, Nico, porque realmente ahí se han contagiado incluso algunas personas y es preocupante lo que está pasando porque están en cuarentena. Así que hay que tener mucho cuidado para ver cómo evoluciona la información. ¿Qué está pasando? Sea usted parte del programa. Le dejamos nuestra cuenta, nuestro número WhatsApp, nuestro hashtag que está pasando y el número de WhatsApp para que, de ser el caso, nos reporte alguna incidencia y nosotros podamos cotejar la información y podamos difundirla a nuestros televidentes. Y aquellos que nos siguen por internet que son muchísimas personas. Exactamente. Este es el número que quedó aquí abajo. Nosotros mañana nos reencontramos después de las 7 de la noche. Así es, quédese bien informado porque a continuación Perla de Ríos y Enrique Chávez nos brindan detalles de lo que está pasando en Perú y en el mundo a su manera, ¿cómo no? Sí, y estamos vestidas ahí las dos de color en gamada. Esta es la edición central de TV Perú Noticias. No, Enrique, tú, un chico, buenas noches. Primero que nada, la patadita, ¿no? La patadita, la suerte por ser el primer programa. ¿Qué está pasando? Nos ha encantado el programa Carolina y Nicolás. Sí, gracias. Felicitaciones. Gracias. Adelante, por favor, hasta mañana. Buenas noches.